Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, Titanes. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. El día de hoy os traigo un vídeo importante ya que por fin me han dado nuevos códigos para vosotros y a todos los que me apoyáis ya los he enviado, ¿vale? Todavía estáis a tiempo, obviamente, de apoyarme, ¿no? Como siempre. Así que nada, tendréis el link en la descripción que al principio de todos los vídeos lo explico con mi código de creador para apoyarme, que éramos casi 5.000 anterior temporada, 4.800, 4.900. A muchos se os ha quitado, obviamente, porque como sabéis, al principio de cada temporada se reinicia si no lo extendéis, que por eso aviso los días anteriores a eso, pero mucha gente pues no lo habrá visto, obviamente. Entonces, bueno, tenéis que volver otra vez a darle a apoyar y aunque me apoyaseis, mirad a ver si me apoyáis, ¿vale? Tenéis que entrar, para poder reclamar los códigos tenéis que ir de arriba a la derecha, en las tres rayas estas, darle a My Page, Supporter y abajo del todo aparecen los códigos para canjear, ¿vale? Los códigos no llegan al juego ni al correo, ninguna cosa así extraña que hay gente que me dice Titán, yo te apoyo de no sé cuánto y no me mandas códigos. Y luego es gente que no ve los vídeos, lo digo siempre, los códigos los llegan a la página y luego los canjeáis en el juego. Le dais aquí las tres líneas, My Page, Supporter y abajo del todo sale el historial de códigos. Los códigos que he mandado son estos, ya he mandado, bueno, a todos los que me apoyáis, básicamente me dieron 5.000, he mandado a todos, en caso de que llegásemos a ser muchos más y pasásemos del límite, pido más y me dan más, no pasa nada, ¿vale? Esta fue la primera misión de la temporada que empezó el lunes, igualmente mandarán más misiones, no os preocupéis que habrá más códigos. Los códigos son de 500 gemas y luego cuatro planos de crafteo de arma SR, ¿vale? Como veis aquí, pues caducan el 23 de octubre. Todavía tenéis tiempo, hasta el 23 de octubre. Cualquier cosillo, lo que sea, tenéis el Discord en la descripción, ¿vale? Para uniros y también tenéis, ya sabéis, el clan, ¿vale? Para poder uniros también al clan y demás. Entonces, bueno, ese sería el resumen. Para canjear el código, pues muy sencillo. Dais aquí a tal, ajustes, cuenta, canjear código. Aquí lo canjeáis directamente. Y, bueno, pues la otra forma de hacerlo que tenéis es, en resumidas cuentas, en forum.netmarvel.com Le dais a solo levelingar ice y le dais a enter coupon code. Y aquí entráis, lo canjeáis y ya está. Simplemente no tiene ninguna historia más, ¿vale? El código de miembro te lo dice aquí, donde se consigue, ¿vale? Que es básicamente en ajustes de cuenta el número ese tan largo que te sale el botón debajo copiar, ¿vale? Así de fácil, lo pones aquí, pones el cupón y ya está. Y con eso lo puedes canjear y ya está, ¿vale? Así que, bueno, con eso tenéis ya los códigos nuevos. Siempre, todos los que me apoyáis siempre mando códigos a todo el mundo. Los que me apoyáis nuevos, pues cada día, cada dos días iré mandando códigos otra vez, ¿vale? Y ya está. Una cosa para la gente, ¿vale? Porque hay gente que se lía mucho. Me dan X códigos por temporada. Una vez te he mandado el código, ya está. Códigos iguales no te puedo mandar. Es decir, me van a dar códigos diferentes y entonces los diferentes códigos los voy mandando a todo el mundo, ¿vale? Es decir, a todos los que os he mandado ahora mismo este código, no os va a repetir otra vez el código, ¿vale? Básicamente, si se envía por error o lo que sea, si ya lo habéis recibido hoy y lo habéis canjeado, no lo vais a poder canjear tres veces, ¿vale? Por mucho que os diese 85 códigos iguales, no vais a poder. Es un código por persona igual, ¿vale? Luego ya, pues bueno, me van dando más códigos, como siempre, ¿vale? La anterior temporada fueron cinco códigos que fueron bastantes recompensas. O sea, si realmente nos ponemos a mirar, fueron bastantes recompensas, la verdad. O sea, sinceramente, dieron bastantes cosillas la anterior temporada. Así que, bueno, pues esta temporada será lo mismo, obviamente. No van a dar menos ni mucho menos. Y bueno, no sé. Ha estado guay. La verdad, ha estado guay que den códigos tan rápido. Porque pensad que estamos a jueves. Ha empezado el lunes la temporada y ya me dan códigos. No creo que den más de cinco o seis. Yo creo que cinco o seis, más o menos. La temporada acaba a finales de octubre, que está bastante bien, la verdad, la duración. Por cierto, una cosa importante. Han cambiado los bosses, ¿vale? Que sepáis que han cambiado los bosses, como veis. Ahora está Casaca y está también el End. Y aquí tenemos a los Likans y al Jorobado, ¿vale? Para que lo sepáis. Por cierto, también tenéis el canal de Twitch, el link en la descripción, ¿vale? Que ahí tenéis los directos y demás, que lo sepáis. Y la siguiente actualización, ahora que lo pienso, debería ser la semana que viene. Charlotte se va en 13 días, ¿vale? Pero debería ser la semana que viene. O sea, se va en 13 días porque dura una semana más debido a que... Bueno, pues hubo quejas y demás, entonces dura una semana más el banner. Pero debería haber la semana que viene un nuevo banner, ¿vale? Debería ser el siguiente personaje. Veremos si hacen cambios o lo que sea. Porque ya sabéis que lo que de momento sabemos han sido leaks, ¿vale? No sabemos exactamente nada oficial. Supongo que harán algún directo, anunciarán cualquier cosa. Veremos a ver qué hacen. Igualmente ya sabéis que Gina está en el juego. O sea, que literalmente es la que va con capucha. Que la veis al final de la historia con los cien pies y demás. Si no recuerdo mal, te sale ahí. Y bueno, pues cuando ellos dijeron, ellos mismos dijeron, si sale en el lobby es que va a salir inminentemente en el juego. Y a mí me ha salido bastantes veces por aquí Gina, ¿eh? Básicamente he hablado con ella. Lo mismo que Charlotte y Harper, que también me salieron antes de salir. Entonces, pues, obviamente significa que no falta mucho para que salga en el juego. Y en algún momento, pues bueno, pues los encontraremos y habrá que ver... Habrá que ver, ¿no? Qué tal está, ¿vale? El personaje y eso. Veremos a ver. Sé que muchos tenéis ganas de tomas. Tengo ganas de conocer más de tomas. A ver si hacen algún directo o alguna cosilla de más. Hay también un nuevo evento. Hay dos nuevos eventos que os comentaré en un vídeo de hoy. Así que no os preocupéis sobre eso porque tengo que comentarlo. No preocuparse. Y también tenemos... Si no recuerdo mal, había un nuevo login que iban a meter, ¿vale? Si no recuerdo mal que también había un nuevo login que habrá que echarlo de un vistazo y demás. Y pues poca cosa más. Eso sería todo lo que os quería comentar de eso. Han arreglado también el programa de los clics en PC. Que ahora funciona bien perfectamente. Os tengo que decir de que mandé un correo con las cosillas a ellos que me contestaron. Me contestan a mí. La verdad que no son de maravilloso. Me contestan como a la hora o una cosa así. No tarda mucho en contestar. Por lo general. Basta que diga esto para que luego tarde más en contestar. Un correo con el tema de algunas cosas de optimización de móviles. Y cosas de estas que me habéis dicho vosotros. De errores que tenéis y demás. Y dijeron que estaban en ello. Veremos a ver, ¿no? Sí que han arreglado bastantes problemas y fallos y tal. Que metieron con la actualización esta de los clanes. Que pues no todos los dispositivos lo aguantan y eso. Entonces veremos a ver si realmente la ayuda. Lo arreglan. Una cosa que yo sobre todo dije es que es muy importante que arreglen todo el tema de los bugs y optimizaciones de móvil de aquí a enero. Ya sabéis que en enero sale la segunda temporada de anime. Y si no lo sabíais, en enero sale la segunda temporada de anime, ¿vale? Así que falta bastante poco. Estamos acabando en septiembre. Queda octubre, noviembre, diciembre. Y ya en enero tenemos directamente el anime otra vez. Que va a haber mucha gente nueva, de móvil y demás. Y es muy importante que vaya bien. Luego también una pequeña teoría que tengo. Que luego pues puede ser, puede que no. Es una teoría, no es nada oficial. Es que hayan retrasado. O sea, han retrasado la versión de Steam para 2025. 2025 porque tienen pensado sacarla a la vez que está la emisión del anime. Que podría ser, y sería una buena estrategia de marketing. Porque dicen, oye mira, que sale este juego en Steam. Y para la gente va a ser como juego nuevo. A pesar de que el juego salió realmente en febrero la versión anticipada. Y el 8 de mayo la versión global, ¿vale? Aunque pase eso, si la sacan directamente en Steam. La gente va a decir, ah, pues mira, juego nuevo de Solo Leveling. Está muy guapo, ¿sabes? Por encima gratis. Entonces, bueno. Veremos a ver qué hacen con eso. Pero bueno, os quería comentar simplemente el tema de las noticias, ¿vale? De cómo iba todo este tema. Recordad, por cierto, que también os digo que el Dragon Ball Spark 50 cuando salga lo subiré. En otro canal, pero lo subiré. Igual en este canal puede que suba algún vídeo. No sé si os mola mucho Dragon Ball. A mí la verdad que me flipa. Y bueno, veo bastantes animes realmente. Así que, en fin. Muchas gracias por el apoyo, cracks. Puedes dejar un fuerte like. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaos de los códigos, ¿vale? Aprovechadlo ahí a muerte. Voy avisando por aquí. Avisado por Discord. Avisado por la bestia de la comunidad. Avisado por todos lados, ¿vale? Que lo sepáis. Que voy dando siempre códigos a todo el mundo. Así que ya sabéis. Podéis apoyarme. Tenéis el link en la descripción que es totalmente gratis. Y ahora se me un tonazo. Bye.